Jekyll y Mrs. Hyde Ahora es cuando votamos Un sueño extraño he tenido ayer Y a verdad no lo pase nada más Descubrí algo que al beber Me transformaba en una tía bestia De esta manera he podido saber Algo que siempre quise averiguar Que se siente siendo mujer Cuando se hace el acto sexual Siendo mujer descubrí que hay tíos Que deben practicar más Cuando ellos ya se habían podido Y apenas algo pude notar Y cambió otro En cielo con órganos me hicieron tocar Cuando ellos decían que se iba Cuatro veces me había ido yo ya Me encuentre más Y cambiando de sexo Investigando de control en control Tú le orgasmo no me bray como macho Te he cansado de ser investigador Fui como Jekyll y Mrs. Hyde A veces hombre a veces mujer En el sexo ya sé lo que hay Lo importante es hacerlo bien Fui como Jekyll y Mrs. Hyde A veces hombre a veces mujer En el sexo ya sé lo que hay Lo importante es hacerlo bien Va a soltar Va a soltar ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! No se limitan a brise y hasta siempre no están hechas de imaginación En cambio otras, quizás por novatas o recatadas como en su educación Hacían aquello como compromiso y producían pocas satisfacias Como Marta Valdés, en la guerra de los cristianos Y destino por el control, el control, no de un rato, no semblan como macho He cansado en ser investigador Fui como Yeke, eres Israel Y tras el sueño está en la conclusión Lo importante es que se van, que el sexo debe disfrutarlo Fui como Yeke, eres Israel Y tras el sueño está en la conclusión Lo importante es que se van, que el sexo debe disfrutarlo Tienen que disfrutarlo Tienen que disfrutarlo ¿Cómo lo lleva esta noche, Madre? Vamos a dedicar Vamos a dedicar unos minutos a un señor Que está en el Ayuntamiento de Madrid Y se cree que esto es algún tipo de pecado Su nombre es Rui Gallardón Y esto es para ser... A ver si se entera de una puta vez que los conciertos Son cultura Y que pedir carne a él cuando sale por la noche Por el peligro que tiene A nosotros que nos dejen en paz ¡Estamos disfrutando de música hostia! Y por si es amigo Rui Gallardón de la familia real Esto va para Leticia A ver si come algo y engorda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!